Esta es la información del momento, evalúan daños por la tromba de Tangansicuero, Supervisa DIP Nacional del Centro Pamar. Iniciamos. BMC, Televisión de Zamora, por internet en viviendomisodad.com ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a BMC Noticias y damos paso a la información más importante que usted quiere saber. Después de la tromba que afectó a 200 familias en Tangansicuero, los cuerpos de auxilio y ejército nacional evalúan los daños por ese fenómeno. El presidente municipal de Tangansicuero, Gustavo Sintzún, acompañado de su equipo de trabajo, inició un recorrido por las colonias del Vadito, Antorcha Campesina y Arboledas, severamente afectadas por una fuerte tromba que dejó como saldo 220 familias damnificadas, a quienes hizo entrega de al menos 500 despensas, así como 300 colchonetas e igual número de cobijas. Pues ahorita el panorama ya es muy alentador, como se vivió ya los hechos. Ahorita ya el agua les llegó a que no será hasta un metro setenta de altura. Y pues les afecta principalmente todos sus bienes, sus pertenencias. Las autoridades municipales de Tangansicuero recibieron esta ayuda proveniente del sistema DIF Michoacán, lo cual las familias agradecieron sobre todo por la respuesta rápida que recibieron para ayudarles. Y ahorita todo lo que hemos estado en la vacina, llevamos un 80-90% de la limpieza y la remoción de espaldas del ambiente. Estas zonas fueron las más afectadas tras el paso de una fuerte tromba el pasado domingo, que inundó la parte baja de la población con afectaciones menores para las viviendas, aunque sí en algunas casas fue necesario evacuar a sus habitantes y levantar o mover los muebles para evitar daños en los mismos. Personal del DIF municipal se dio a la tarea de levantar el padrón de los núcleos afectados. Ahorita les vamos a entregar alrededor de 500, vamos a estar haciendo entrega aquí en esta parte de los villanos y vio, y hasta donde alcance, creemos que son suficientes para los a las ciudades colonesas, que también tenemos 20 o 30 casas, donde vamos a hacer entrega de dos despensas por el cilio. ¿Es parte del DIF? De parte del DIF estatal, y nosotros aquí hay una caminita atrás que trae víveres, trae agua, trae canchonetas, trae no en suficiente cantidad, a la gente que van a este se van a distribuir para seguir desarrollando. El alcalde agradeció el apoyo incondicional del personal del mando unificado de al menos 10 municipios regionales, y dijo que gracias a ellos se lleva un avance del 80% de limpieza en las cuatro colonias afectadas por la tromba. Vamos a agradecerle a toda la ciudadanía, a Zamora, a Chanchota, a los mandos unificados que se han sumado, a Serena, sobre todo, a Producción Civil, a Seguridad Pública del municipio. A todos agradecerles que voluntariamente, ahí hay mucha gente en la Ciudad Civil que se ha sumado, haciendo comida, apoyando para que la gente no le falte nada y sigan con los trabajos. El edil remarcó que este miércoles podría levantarse el plan de contingencia, sin embargo, personal de aseo público seguirá trabajando en los lugares afectados para levantar el resto de basura. Estamos por toda la ría de mañana, un puente que se abrió unos metros más para evitar este tipo de problemas. O sea, de hecho, hemos tratado mucho con la Producción Civil de esta vez, y nos han sugerido algunos detalles que pudiéramos mejorarlos para evitar más que se lo hubieran gustado. O sea, este es el año. Hace 20 años tuvimos una cooperación similar, y hemos estado con nosotros trabajando en la Producción Civil de esta vez. Y hemos estado con nosotros trabajando en la Producción Civil de este tipo de situaciones. Permítame hacer una pausa y regreso enseguida con más información. Los chongos zamoranos Tres Reyes, que le han dado fama a Zamora, nacional e internacionalmente. Tradición que perdura. Los postres de la marca Tres Reyes de Zamora. Adquiéralos en sus nuevas presentaciones individuales. Tres Reyes de Zamora. Tres Reyes de Zamora. Mi Zamora. Disponible en Jacona, Tangansí, Cuero y Zamora. Aprovecha la promoción. 40% de descuento en el primer mes. Revista Viviendo Mi Zamora. Anúnciate. 351-112-5481. Queso de lengua San Ramón. Deleita su paladar. Queso tipo cabeza. Mendoza. Sabor para sus platillos. 100% caseros. Ferretería Tejeda. Con el más amplio surtido en ferretería. Chapas de las mejores marcas. Bisagras, clavos, trapa negra y galvanizada. Material eléctrico y de PVC. Herramienta Klein y Urrea. Tela malla sombra para cribas y mosquitera. Escaleras de aluminio. Alambre de púas. Conexiones negras galvanizadas de cobra y soldables. Visítenos en Madero Sur 502. Teléfono 512-5354. Después de realizar un recorrido por las zonas afectadas tras la tromba que afectó a 200 familias, Caritas de Cezana y DIF abrieron los centros de acopio y nos invitan a cooperar con víveres para favorecer a estas familias. Centenares de personas resultaron afectadas por la pasada tromba en Tangancícuaro y para ellos se establecieron centros de acopio en las instalaciones del sistema DIF, las canchas de básquetbol de Tangancícuaro y en la parroquia de la Asunción. Elsa Chávez, trabajadora del ayuntamiento de Tangancícuaro y que apoya en uno de los centros de acopio, agradeció el apoyo de la sociedad para ayudar a las familias afectadas. Antes de nada quiero agradecerles a todas las personas que nos han apoyado con ropa. Sí solicitamos, evidentemente, sobre todo pañales, pañales, muchísimos pañales. Nos dicen que de la etapa de mediano para arriba porque los niños están ahorita que no tienen con qué bastarse con este servicio. Sin embargo, pidió la cooperación para apoyar con pañales y jabón, así como cloro para limpiar la zona afectada. Y solicitarles, hay muchas personas que necesitan, muchos bebés necesitan pañales, sobre todo en la limpieza, todo lo que es cloro, detergente, para desinfectar, cepillos de dientes, pasta, eso es lo que ahorita estamos solicitando. Tenemos uno aquí ubicado, aquí uno que son las canchas de básquet, el otro está en el DIF, en el DIF municipal, está otro centro de acopio y aquí en la iglesia. Tenemos tres centros de acopio para las personas que quieran apoyarnos. Entonces, como les comento, con este tipo de artículos de limpieza, se los vamos a agradecer bastante. Sí, voluntarios, que sean los que nos estén apoyando en estar realizando todas estas cosas, en estar entregando las cosas, en estar haciendo la limpieza en las casas, porque hay muchas casas que sí están todavía hasta la fecha, llenas de lobo y de aguas negras. Sandra Luz Béjar Martínez, diputada suplente y lecta, indicó que un grupo de voluntarios de Tangancícuaro se dio a la tarea de apoyar a las familias damnificadas por la tromba que azotó esta localidad el pasado domingo. Somos hijos de Tangancícuaro y como tal, pues estamos apoyándonos por medio también de la asociación de Coralia. Ella lleva un grupo de niños con síndrome de Down, es una persona que también ha apoyado mucho en este tipo de actividades sociales y aquí estamos apoyando a los damnificados de la colonia El Barito. Se distribuye fruta, comida y otros víveres entre la gente que resultó afectada. Ayer por la noche estuvimos trayendo café, chocolate, bolillo, pan, pero pues todo ha sido de la aportación de mucha gente que nos hemos sumado por voluntad. Esto no son donaciones de ningún personaje, de ninguna persona en particular. Esto somos varias personas que somos de Tangancícuaro. Aseguró que el gobierno no puede hacer todo para apoyar a estas familias, por lo que invitó a sumarse a esta jornada para donar víveres. Falta mucho por hacer, sí sabemos que ahorita lo prioritario era limpiar, limpiar todo lo que eran muebles, se convirtieron completamente en basura, ponernos las pilas todos, y es un trabajo que tenemos que hacer, el gobierno no lo puede hacer solo, necesita también de voluntades y pues aquí estamos, voluntades y voluntarios, aquí vamos a andar toda la semana tratando de apoyar, de granito en granito yo creo que vamos a hacer que esto se restablezca todo. Concluyó que asociaciones civiles de Zamora y otros municipios se están sumando para apoyar a estas personas. Las asociaciones civiles que están trayendo víveres a los dos centros de acopio, que es el DIF, que es las canchas de basquetbol, gente de Zamora, hay gente entiendo que vienen de las rancherías aledañas, que pues todos se están sumando y para este tipo de fenómenos naturales, no hay fronteras, también en Estados Unidos, están por medio del Facebook, están viendo la forma de mandar dinero, de cooperar. Acompáñenme a un corte y rezamos enseguida. Los chongos zamoranos Tres Reyes, que le han dado fama a Zamora, nacional e internacionalmente. Tradición que perdura, los postres de la marca Tres Reyes de Zamora. Adquiéralos en sus nuevas presentaciones individuales. Tu negocio vuelve esperando clientes. Activa tu negocio. Anúncialo con nosotros. Revista Viviendo Mi Zamora. Disponible en Jacona, Tangansí, Cuero y Zamora. Aprovecha la promoción. 40% de descuento en el primer mes. Revista Viviendo Mi Zamora. Anúnciate 351-112-5481. Ferretería Tejeda. Con el más amplio surtido en ferretería. Chapas de las mejores marcas. Bisagras. Clavos. Trapa negra y galvanizada. Material eléctrico y de PVC. Herramienta Klein y Urrea. Tela malla sombra para cribas y mosquitera. Escaleras de aluminio. Alambre de púas. Conexiones negras galvanizadas de cobre y soldables. Visítenos en Madero Sur 502. Teléfono 512-5354. Qué bueno que sí con nosotros en BBC Noticias. Y mire, personal del DIF Nacional supervisó el Centro PAMAR. Luego de concluir la jornada de revisión en el Centro de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo en esta localidad, labor realizada por el personal del DIF Nacional y Estatal, la presidenta del sistema DIF local, Laura Ivón Pantoja Vascal, reconoció la labor del personal que favorece a cientos de personas. Vinieron del DIF Nacional y del DIF Estatal para supervisar lo del Centro PAMAR, que es Atención a Menores Trabajadores. Tenemos nada más dos en el estado, uno en Morelia y otro aquí en Zamora. Y pues la verdad es que nos quedamos muy contentos, nos llevamos una felicitación muy grande, porque el programa del Centro PAMAR nosotros lo implementamos también en los siete SEDECOS. No nada más nos quedamos para donde está ubicado, que es en el PREP del Carmen. Entonces podemos abarcar a más niños, podemos abarcar también todos los programas en las escuelas que también lo hemos implementado. Nos felicitaban porque somos de los municipios que más se entrega becas. Bueno, entregamos más becas que en el estado, que todo el estado, el municipio de Zamora. Y la verdad es que nos quedamos con muy buen sabor de boca, porque ellos mismos nos decían que estamos trabajando aquí en Zamora mejor que muchos estados completos. Este programa es directamente para los niños y para los jóvenes, pero nosotros siempre hemos estado trabajando muy duro por el bienestar de toda la familia. Hasta aquí la información, ya nos vamos. Mil gracias a usted por acompañarnos en BMC Noticias. Nos vemos hasta el próximo encuentro.